Gracias, Ariel. Yo quiero darle la bienvenida a Rony Pérez. Ella es directora general ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS. Rony, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, Douglas. Un saludo cordial a todos los televidentes de... Bueno, prácticamente a todo lo que es el Estado Prevencional de Bolivia. Claro que sí, llegamos de norte a sur de este a oeste, en todos los rincones del país. Por ello es importante también explicarle a la población, Rony, qué es el FPS, este Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. ¿En qué consiste y cuáles son los trabajos que se realizan al interior? Bueno, prácticamente el FPS a nivel nacional es un ente ejecutor, el brazo operativo de lo que es el Ministerio de Planificación y de nuestro Estado. Bueno, nosotros ejecutamos proyectos, puede ser de riego, alcantarillado, agua potable. Y como en este caso, del nuevo programa que es en los Etados, el Bol 34. ¿Y en qué consiste el Programa Nacional de Emergencia que genera empleo, el Plan de Generación de Empleo Bol 34? ¿Y cuánto ha destinado el Gobierno Nacional para llevar adelante este mismo proyecto? Bueno, prácticamente siempre pensando en la reactivación económica, nuestro hermano presidente y vicepresidente, se ha creado este Bol 34 pensando en el empleo temporal. Bueno, prácticamente creemos que desde las juntas de vecinos, organizaciones sociales, vamos a elevar lo que es nuestra economía. Entonces, pongamos un ejemplo, si un determinado junta de vecinos gana el proyecto o accede a este proyecto, entonces prácticamente la empresa tiene que contratar gente del lugar, de la junta de vecinos. Entonces van a realizar los trabajos que ya van a ser enumerados también. Es decir, que dentro de los proyectos que puedan presentar cada junta de vecinos, los municipios, no sé, se va a contratar su propia gente para que sea la misma gente que también vaya a generar recursos económicos para sus hogares, aprovechando que hay todavía algo de lo que ha dejado el régimen de facto, todavía hay algo de lo que ha dejado la pandemia en cuanto a desocupación en nuestro país. Y esto va a conyugar también a mejorar aquellos índices, ¿no? Efectivamente, Douglas, ese es el propósito, esa es nuestra meta, de, vuelvo a repetir, la rectificación económica. Y bueno, en todo caso, se ha pensado siempre de que desde la junta de vecinos, desde las bases, como podríamos llamarlo hablando sindicalmente, se puede elevar lo que es la economía, inyectar a los municipios económicamente también, y bueno, mejorar la calidad de vida, que es lo que es nuestra meta principal. ¿Cómo tendrán que hacer entonces las juntas vecinales, los municipios, los gobiernos subnacionales, para ingresar, para meter sus proyectos a este plan, a este programa de generación de empleo VOL 34? Bueno, en principio es una solicitud, ya sea de su, en este caso de su alcalde, de su MAE, dirigida, desde ya con su proyecto, tiene que tener, uno de los requisitos indispensables, es tener la planimetría, también que cuente con los servicios básicos, si es una junta de vecinos u organización social, tiene que tener personería jurídica, ¿no? Uno de los requisitos indispensables también es los cordones de acera. Prácticamente este programa es 100% gobierno central, ¿no? Pensando siempre en reactivar la economía, el hermano presidente está pensando en programas 100% gobierno central, o sea, no hay una contraparte. Es posible que haya un pequeño, podríamos llamarlo, aporte de cada municipio, en la cual sería, es todos los cordones de acera. Tiene que tener sí o sí los cordones de acera para que nosotros podamos delimitar de dónde a dónde son los enocentarios. De todas maneras, es importante mencionar que los cordones de acera, Rony, son parte de las responsabilidades y de las atribuciones que tiene cada uno de los gobiernos autónomos municipales en el territorio nacional, ¿no es cierto? Pero también es importante mencionar por cuánto tiempo estará vigente este programa y hacia quiénes irá destinado o si todo el país en general va a poder presentarse a estos proyectos. Bueno, va destinado prácticamente a los gobiernos municipales, las gallocs, también junta de vecinos y lo que son organizaciones sociales a nivel nacional desde ya, ¿no? ¿No tiene un tiempo límite o cómo se va a trabajar en el mismo? ¿O existe una fecha en la cual hasta, una fecha límite en la cual se tenga que presentar estos proyectos? Efectivamente, la fecha límite es hasta acabar los 100 millones de dólares, que con seguridad, bueno, estamos a la espera de todos los proyectos, ya se han presentado proyectos que estén en evaluación, y bueno, invitar a todos los alcaldes que seguimos esperando sus proyectos, tienen que apersonarse a lo que es al Ministerio de Planificación, ventanilla única prácticamente, dirigida a nuestro hermano ministro Sergio Cusicanqui. Ya para finalizar, Rodney, conocer los tiempos de respuesta en cuanto a la presentación. Hoy se presentan los documentos en ventanilla única, ¿existe un plazo en el cual existe la respuesta? Efectivamente, nosotros estamos agilizando, pero no solamente llega al Ministerio, nos pasa a lo que es el EGPS Nacional, nosotros a las departamentales para ir en situ y verificar todos los datos que nos han presentado, posteriormente el visto bueno de la departamental vuelve a la nacional, y la nacional hacemos conocer al Ministerio de Planificación, y ahí es donde se priorizan los proyectos para, bueno, ya empezar a ejecutarlos. Bien, muchísimas gracias, Rodney, qué importante es conocer acerca de estos detalles, de los programas que va implementando el Gobierno Nacional a través de los distintos ministerios, y en este caso también del EFPS, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, para generar empleo en nuestro país, pero sobre todo para buscar una reactivación económica. Seguimos. Gracias. Gracias.